Día del juicio Ya, ¿por qué te tapás tu hit? ¿Qué hacé? No solo me tapo el hit, sino que justo estaba masticando Ah, bueno, pero vos viste que está, así como Juanelo también está en boca de todos Algo está pasando con Lucho Maglioca, está el rayo Maglioca, el izador o algo así El bigotini, todo, todo Y bueno, sí, ya es parte de la conversación peladense, ya tiene lo suyo ¿Te esperabas un boom así o te sorprende? Y pasa que ustedes son un buey que arrastra mucho Yo me subo a la carreta y voy hasta el lago de caca donde ustedes me lleven Bueno, vos también aportás lo tuyo No creo que llevemos a buen puerto Bien, qué cacón, qué cacal sos Lo cual me gusta Este es muy fecal Así que ya te vamos conociendo Y en el día de hoy, ¿qué tenés? ¿Santo o Santa? Hoy tenemos Santa Y es Santa Susana Acá la estamos viendo Nació en el año 280 después de Cristo, naturalmente Era de la nobleza de Roma Siempre Italia Sí, siempre estamos por esa zona El padre, después de que ella nace La mamá se muere, entonces el padre se hace sacerdote Y después va a ser santo también Era sobrina de un papa O sea, la mina tenía banca Y además era emperadora Era aliente, perdón Del emperador dioclesiano Pero esto fue un problema para ella ¿Por qué? Porque por un lado los cristianos eran súper perseguidos por el imperio Pero por el otro El emperador la quería cazar sí o sí con uno de sus descendientes El que más le gustaba, que se llamaba Maximiliano Y ella le dijo No, yo no me voy a cazar con Maximiliano Primero porque no me lo quiero culiar Segundo porque Hice voto de castidad Así que no Y tercero, que no creo que se lo haya dicho Tenía 15 años Pero bueno, se la quería encajar igual Ella dijo que no Y el emperador que le dijo Bueno, le mando a encerrar Y la decapitó Cuando ella tenía 15 añitos ¡Qué historia cruenta! Y eso le valió ser santa A nadie le importa tu historia me parece Acá llega Este hashtag juez de Bigotini Está bien, está bien Pero bueno, igual está bueno que educás Y ahora eso da pie a una anécdota cacal con la roca sal O algo así O otra cosa Más adelante Vamos a empezar más light ¿Quién empieza? Si quieres alguna vez hacemos la biografía del Bigote Vamos a arrancar con alguien que seguramente Por ahí Mili la tiene Diego no sé si tanto Se llama Susana Bracetta No sé quién es A ver Así no Adelante Así no Pero si te digo Susy Manía Por ahí te suena un poco más No sé si lo has pasado incluso Ay, algo Algo me huele Pero no sé A ver Tírame algo Es interesante Bueno Ella se hizo conocida Se hace conocida porque su hijo Javier Creo que es el hijo Si no es el nieto Viven juntos Y filma todo lo que hacen Y él es bastante boludo Y ella es bastante sacada Y es como el hit de YouTube O en su momento fue Todavía lo siguen haciendo Y quería que lo veamos Y que ustedes me digan Si esta mujer es una santa o no A ver A mí me tienes que pagar lo que corresponde Te tengo por hacer A mí yo lo vendo 25 mil pesos que estoy ganando Me lo tienen que pagar Sí, ¿qué pasó? Decime Es un día de mierda No escucho lo que me estoy hablando Bueno, bueno Pero no te dicen nada malo Porque yo estoy conversando Ya terminada de gritar No estoy gritando Idiota, terminada Bueno, pero estoy Te haces encarado Estoy harta ¿Qué tarado? ¿Por qué tarado? Porque parece su sacante Porque se tira toda la remera Pero a mí no me gusta trabajar No me gusta trabajar Ya sé que no te gusta trabajar Y porque me tiene que pagar Lo que yo... ¿Te callas la boca? ¿Eh? ¿Te callas la boca? Sí, sí, me callo la boca Bueno, cállate entonces Si a mí no me gusta pintar A mí no me gusta... ¿Qué pasó? Te pudo caer ¿Te dejás de gritar? ¿Te dejás de gritar? ¿Te dejás de gritar? Bueno Mi suelto favorito es retardado mental Ah, ahí está Lo dice muy categóricamente Y él la molesta mucho Siempre la molesta A Susi Él merece ir al infierno Él merece ir al infierno, sí Sí No sé, a veces es muy zarpada Como lo bardea Pero yo la banco ¿Vos la bancás? Yo como primera vista No me copo tanto Los mandaría al infierno fuerte Pero bueno Por ahí Por algo tienen un éxito ¿Pero qué hizo Susi? Susi se lo fuma a este pobre pibe Esto no está actuado por Susi El otro lincha los huevos Ah ¿Es así o Susi sabe De cómo es la historia? No, Susi no sabe Susi no sabe Es como las cámaras ocultas de Tinelli La magia está en no saber Claro Por ahí no sabía al principio Y a este punto ya sabe Está bien ¿Ustedes quieren mandarla al cielo a Susi? Sálvenla Para mí Susi tiene Susi tiene que ir al cielo Sí Pero no reacciona muy bien Susi Más allá de que el otro lo jode Susi parece ser una persona Con mucha caca adentro Pega lindo Pega lindo Pega lindo Bueno, yo voto Yo voto infierno Ustedes cielos No, bueno Yo voto cielo No sé que vota Maglioca Sí, Maglioca la re ama Susi Sí Adelante, adelante Al cielo Me gusta Nos metimos en un personaje Que no conocía A ver otro ¿Qué viene? Este sí lo conocés Nos la va a mostrar patas ¿Quién es? ¿La Romero? Ah, la Nela Romero Sí, ese es el día de su casamiento ¿Con quién se casó? No sé quién es ese fenómeno Este como Abud, Ayud, Abud Algo así No 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 Es más judío el apellido Se llama Abel Jakubowicz Ay, no Y es el histórico escribano de Vido Mach Que falleció en 2010 Después vino otro Uy, lo que acabaste Pará, pará, pará Vos no podés tirar esta info tan fuerte No hueles bochas así Sí Lucho Qué loco Qué bestia Qué bestia Esto fue creo que en el 88 Y se casaron Sí Qué hermosa, ¿eh? Y fue una policía después Sí Y qué bien Abel en ese momento Qué bien plantadito, ¿eh? El escribano Bien, bien ¿Y con esto mandamos cielo e infierno? ¿O hay algo más? No, tengo Tengo algo para que me leas, Diego A ver si patas nos puede ayudar Dale, sí A lo mío me llamaron ¿Todo eso es? Este es el canal, esto es el canal de YouTube de ella Sí Creo que es el oficial Es Susana Actriz Romero Bien Y primero quiero que leas la descripción del video con esos comentarios Y después les muestro el video Dice Grabando en San Luis al lado del lago Otro de los funes Avistamos una nave Solo se veía su resplandor Y sucedió este fenómeno sobre mí Por eso le puse tubo de luz Se tomó con mi camarita Solo se vio la luminosidad en el cielo Esta luz sobre mí Solo se vio la filmación Siempre me han sucedido hechos paranormales Desde muy chiquita Gracias por poder compartirlo con ustedes Y abajo le dicen El video está incompleto Solo muestra la preparación de los participantes Y abajo No está incompleto Lo sacó mi productora Para tener el backstage del programa Y apareció sobre mí Ese haz de luz muy sutil Ojalá hubiéramos podido ver algo Nadie sabía nada Solo se vio en la En esta corta filmación Oh, quiero verlo ya Sí A riesgo de ser repetitivo Por lo que pasó con el Pepo La semana pasada Pero me pareció interesante Ver si ella tenía razón o no Y al Pepo Todo le decían Seguro que estabas drogado Bueno, quiero ver Qué opinan del suceso paranormal de ella Vale El video no tiene sonido Así que si quieren ir hablando arriba Ah, ya lo veo en las de luz ¿Está por filmar? No, parece que tuviese una luz Una luz que la sigue Sí, es como un foco Que le aparecía a ella Pero eso viene directamente De Dios Pero eso es Para mí ¿Te acuerdas del capítulo de los Simpsons Cuando tratan de levantar a Homero Con una luz? Claro Que la trata de abducir Están tratando y no pueden Ah, vos decís que es extraterrestre esta historia Sí, pareciera Ella es extraterrestre Recordemos que ella Para mí es más divina Como dijo Diego Ella acá en este caso dice extraterrestre Pero recordemos que ella decía Que veía a la Virgen En el patio de su casa también Claro, claro Es muy de ver cosas ella Pero aparte Esto es re paranormal Nunca había algo tan claro, ¿no? Es impresionante Falta que aparezca un ET atrás Sí, sí Ni falta, te digo Porque la criticaba mucho en los comentarios Y para joder nomás, ¿eh? Uf Para mí con la calidad de santos Que venimos viendo Si esto hubiera pasado Cerca del año cero A esta altura Susana Romero ya sería santa Mirá Porque aparte no es que está sobre No está sobre el productor O sobre la de Rojo El as de luz ¿Y qué hace la chita vicio cocinando? No, es solo Romero O no se parece tanto El de Rojo ¿Es una chica o chico cocinero? Para mí es una mujer Que se parece a Miguel Romano Ah, Miguel Romano Ahí está Y tiene 20% de la chita vicio Dame esa Está bien, está bien Sí, sí, sí La verdad Todo esto ha sido genial Desde la verja Cuboichi hasta esta historia Y todo fue lumínico Me parece que tiene que ir Al cielo de cabeza Sí, sí, sí Que vaya La va a recibir la vieja Esa mal entrazada Y me la va a tratar mal A la de Romero Vos, subila, subila Al cielo ¿Qué? La Susi Susi manía Y sí, me parece Bueno, la tercera Susana, ¿quién es? Bueno La tercera Es la que me parece Que de todo La obvia, digamos Es María Susana Jiménez Ah Más conocida como Susana Jiménez Uy, qué difícil Encontrar algo Solamente una cosita Bueno, ya esta foto Para mí es rarísima Mirá Esta la subió ella A su propio Instagram Está en cuarto año del colegio Ah, ahí está Muy bien No la veo a Susana En esa foto No le veo la cara No, no la encuentro No, no hay nada que ver No ¿Dónde está? Tal vez los ojos nomás O tal vez no es ella Y subió esta foto Y dice, total Pero bueno Ya fue Ya fue Bien, ¿qué más? No, voy fuerte y al medio Voy a poner mi momento Susana favorito Dale Porque también es tan amplia Que es difícil de encontrar No lo encontré nativo, digamos Está con la música pedorra De Zapping Bien Pero me parece Que vale la pena verlo A ver Hola, salamandra ¿La araña no te la come? Ay ¿Por qué tiene la boca abierta así? Eh No tiene dientes No, ya sé Muerde pero no tiene dientes No duele Ah, no duele Bueno, a ver Ay, voló la mierda No Escuchen lo que dice Susana Agarrásela No la encontré nunca más No, pero dile La pisó Iripino ya Compramos cuatro Si querés mañana Pero ahora bien Ahora bien Ahora la vamos a encontrar Pero Compramos cuatro No es así Iripino Iripino dale Agarrala Es que no está Iripino Vladimir Es una hija No No Para mí hace todo mal Primero le dice O sea, ella tenía la idea fija De meterle el dedo Dentro de la boca No sé por qué No se la perdió Bueno, pero el pibe también El pibe también la incite Y le dice No muerde No duele Muerde pero no duele Así que Es culpa del pibe Lo que pasa es que Si un pibe de cuatro años Se banca todo el tiempo Que la muerde No iba a imaginar Que una mujer de 60 Iba a reaccionar así Pero a vos te muerde ese bichito Ni sabés Está bien Y te saltás así Yo, para mí es cielo Para Susana Infierno para el pibe No No, infierno para todos Para todos Hay un dato Sí No puede tener Va a cambiar A ver Sí Lo encontré el pibe en Twitter Se llama Guido Escardia Y él ahí publica Que la salamandra La encuentra El padre Finalmente Lucho, tranquilizate 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 No te pedimos tanto Sí ¿Por qué buscas algo? ¿Y cómo es el pibe? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el pibe? ¿Qué dice? No, el pibe cuenta En su cuenta de Twitter Que la salamandra La encuentra el padre Durante la tanda Ah, ok O sea que se reencuentra Finalmente No sé si esto Ayuda o no a Susana Para mí va al infierno igual Primero Iripino al infierno Por no encontrar a la salamandra Porque buscara ahí Dale Iripino Estaba ahí la salamandra Claro Y después Infierno, listo Infierno 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 ¿Y por qué no trajiste El tuit ese del pibe? Para mostrarlo Era bueno Bueno, puede ser Pasa que ya era Demasiada imagen Ahí dormiste Guido Escandia No me tengo que olvidar eso Escardia Escardia Guido Escardia Salamandra Ahí está Jueves de Bigotini Me iban cayendo Ahí va Mirá los Bigotini Oh Mirá Guau Ópala Cuánto bigote igual que hay No me lo imaginaba Sí, sí, sí Y ahora Otra Susana La penúltima La penúltima La que vos dijiste Susana Rocasal Quiero que sepan que estamos de aniversario Porque esta semana El 17 o el 18 Se cumplen 10 años Desde que Fernando Piaggio Renuncia en vivo El programa de Rocasal Renuncia Renuncia Sí, oh Vos querés volar tantas bochas ¿Verdad? Sí La Rocasal El Olimpunea Vamos a ver igual Pero qué Ah, sí Ah, sí Me acuerdo Al toque retoma Bien No importa que me renuncien Yo soy economía A ver Exactamente Vamos a verlo También Hoy es último programa La semana pasada Bueno Vos me has tratado al aire De poco profesional Y que me faltaban unos cuantos capítulos De profesionalismo Bueno, me voy a sentar porque Todavía le falta el último capítulo De profesional a Piaggio Y está por los pasillos del canal Bueno, algún día va a entender Lo que es televisión Realmente yo estaba aquí Cuando me presentaste Adelante Piaggio, por favor Dice que estaba de lado de la cámara Y yo no te vi Ella se guarda Y después sale con todo No te vi Ahora lo vamos a ver Creo que duda del profesionalismo Porque estaba Estaba y ¿Dónde estaba? No sé Y te digo una cosa, Susana Rocasal Yo soy muy profesional No soporto seguir trabajando Con una persona Que habla detrás de mí Que sos vos La conductora de este estudio Entra todos los días Dos menos veinte de la tarde Desde que empezó este programa Entras que es a las dos Y dos menos cinco Cuando yo no te vi el otro día Frente a cámara Era porque a las dos de la tarde Porque empezamos dos y dos minutos Vos no estabas dentro del estudio Yo estaba en el piso No estabas en el piso Yo estaba en el piso Pero te voy a decir algo más Para que vos te sientas más cómodo Y no pases mal el momento Si te podés retirar ahora Y sale la misma falta De profesionalismo Estoy hablando yo Y cuando yo hablo Cuando yo hablo No me Yo te escuché Perfecto La sarta de estupidez No estaban las cosas bien con Piaggio Me parece No, creo que tiene un poco de bronca A mí me gustó Cómo salió con los tapones De punta de la nada Porque como que Él lo dejó hablar Le dijo Bueno, a ver qué tenés para decir Y después lo mató Sí Cielo Le echó de una Sí Igual Piaggio estaba renunciando ahí Sí Pero Es difícil manejar esa situación Y la roca salvo Puso los ovarios sobre la mesa Para mí es cielo Es cielo 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 Después ella se queja Completá Completá Porque Dice que queda en la historia Digamos Porque todos nos acordamos De este hecho Que Piaz Que ella lo echa Él vino Me renunció Y yo aproveché Y le pegué Claro Y esas cosas no se hablan al aire Piaggio Esas cosas se hablan afuera Piaggio espera una semana Y después lo dice ahí No Mal Piaggio al infierno Y la última Susana ¿Quién será? La última Susana Es Susana Ortega No la van a Conocer Pero ahora yo les voy a presentar Su historia Susana fue al show del problema Sí Que es como la versión Berreta de estos programas La versión argentina La de donde estaba Magaldi Sí, claro Que es donde resolvían problemas Entre amigos y demás ¿Por qué? Porque su marido Le engañaba con su mejor amiga Que también está en el piso Yo les voy a mostrar Una serie de pruebas Y ustedes me van a decir Dale Dale Se llama Susana Y me están diciendo Que está nerviosa Está nerviosa ¿El temblor? Claro ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Te das cuenta? No, no, no Estoy bien Pero no puedo parar Porque cuando paro Pienso y el pensamiento Vuelve siempre al mismo lugar ¿A dónde te lleva el pensamiento? ¿A que tu mejor amiga Te traicionó con tu marido? Éramos familia Pero quiero decir Pareciernos más de sangre Que de amigos ¿Y de tu marido Qué tienes para decir? ¿Me ha sido un tipo leal? ¿Un tipo fiel? Puedo decir un término ¿Cómo guía él, no? A ver Narciso Bello Me considero Vistoso Vamos a decir una media mala palabra Vistoso Un pete viejo Momento, Juanelo Si me podés hacer pausa ahí Dale Hasta ahí Es lo que nos convocaba Digamos Ella acusa a la otra señora De que le engaña con el marido Y qué sé yo Pero a partir de ahora Va a haber un giro en la historia Y quiero que juguemos a partir de eso ¿Un volantazo? Sí Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿No me enseñarías a pescar? ¿No me enseñarías a pescar? Este es tu papá Pero mira Poner la cañita Esta es la típica Es la de guitarrista también, ¿no? No No, no ¿Quién es el marido de la otra mujer? No, no, no Pero no te pongas atrás No, no Ella buscó a una también, ¿eh? No, la reapoyó Resultó bastante elijerita la Susana ¿Cómo? Resultó bastante Ah, ¿no? Es una señora Pero una bastante Bastante turrista ¿Qué tenés que decir a eso, Angelito? ¿A qué? ¿Qué tenés que decir a eso? ¿A los que están pescando? A vos, con mi marido Tu hija no dice nada Tu hija no dice nada Ah, nada Se calla la boca Se calla la boca Se calla como que no pasa nada ¿Eh? Cola sucia ¿Cómo? ¿Cómo? Colita sucia ¿Cola sucia? Sí Yo por primera vez Agarraría todo Lo meto en una bolsa De residuos Y mando todos A la basura No al infierno A Magaldi primero No sirve ninguno De los diarios No sirve No sirve para nada Ni para inventar una historia Supuestamente Era una cámara oculta Esa que la han filmado ¿Cómo era eso? Claro Yo creo que no les interesa Está en el detalle Qué falta de cuidado Para hacer esta mentira ¿Infierno para...? ¿Vos siempre querés Te ponen en duda A las cámaras ocultas ¿Qué tenés contra eso? Infierno para todos Infierno para todos Abajo, abajo No, para la que dijo sucia no Ah, bueno, dale Salemos a esa Pero sucia se va Pero colita sucia Fue la primera Que engañó a todos No importa Esa no No importa, no importa Qué cara dura Magaldi Bueno, Lucho Has hecho las cosas bien Como siempre Y tenés que cerrarla La frutilla del postre ¿Cuál es? La cereza Es lo último Ah, mirá Ah, no No, el bigotini El bigotini Uh, otro Uff Cuánto bigote Nunca pensé llegar tan alto Cerrá el partido, dale Voy a ir por un lado Un poco más sentimental Dale Quizás a ustedes también Les pega por la época Dije, bueno Ya demasiado bizarro Vamos por la emoción Así que me voy con Gaby, Fofoy, Miliki Haciendo Susanita Ah Es que no, tiene un ratón Bueno No